Radio Natividad presenta Primera lectura del día Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 8, Versos 26 al 40 En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe Levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías Entonces el Espíritu le dijo a Felipe Acércate y camina junto a ese carro Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este Como oveja fue llevado a la muerte Como cordero que no se queja frente al que lo trasquila Así él no abrió la boca En su humillación no se le hizo justicia ¿Quién podrá hablar de su descendencia puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe Dime por favor ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle Y partiendo de aquel pasaje Le anunció el evangelio de Jesús Siguieron al enante Llegaron a un sitio donde había agua Y dijo el etíope Aquí hay agua ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó Ninguna Ninguna Si crees de todo corazón Respondió el etíope Creo que Jesús es el Hijo de Dios Mandó parar el carro Bajaron los dos al agua Y Felipe lo bautizó Cuando salieron del agua El espíritu del Señor arrebató a Felipe El etíope Ya no lo vio más Y prosiguió su viaje Lleno de alegría En cuanto a Felipe Se encontró en la ciudad de Azoto Y evangelizaba a los poblados Que encontraba a su paso Hasta que llegó A Cesarea Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!